Te tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz, ni siquiera puedo espantarlo Te tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz, ni siquiera puedo espantarlo Mírame, dime bajito que soy pa' ti Mienteme, dame, se sube la vil, mienteme, dame, se sube la vil Que no quiero nada de ti, que no te quiero compartir, no Sin la moneda, cae de canto, sabe mejor Las dos mías me guardan de todo mal, gracias a Dios por tener mi lugar Miro de reojo pa' no molestar, con banquete de oro comiendo calla No busco trofeo, lo dejo si quiero, ojito de miedo prefiero La copa, la copa, la copa para celebrar Dolores en el pecho, pan y agua a los bichos Ya lo tengo todo hecho, ya lo dejé todo dicho No aguanto su despecho, chacho, su cerebro en maltrecho Dentro de cuatro lo veo a todo en mi despacho Dentro de cuatro lo veo a todo en mi despacho Tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz, ni siquiera puedo espantarlo Tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz, ni siquiera puedo espantarlo No, no, ni siquiera puedo espantarlo No, 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 no En estos tiempos pocos piensan en casarse, así que Dame paz, tú, tú, dame paz Así que dame paz, tú, tú, dame paz Que camino solita, no me hace falta bondad Lo que se necesita es un poco de humanidad Llama a la vida bonita, con to' lo que yo tenía No me dejaron apostar Te tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz Te tengo un monogorad, ya no sé cómo controlarlo Se suba mi espalda cuando soy capaz, ni siquiera puedo espantarlo No, 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 ni siquiera puedo espantarlo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video